Bueno, ya lo dijo Hemingway y muchos escritores a nivel internacional reconocieron que en Andalucía ocurren cosas que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Supongo que la verdadera gracia es venir aquí y es entonces cuando entenderás de lo que te estoy hablando y de lo que hablaba Hemingway en sus novelas. Si te acercas, lo entenderás, si no, te lo perderás. Así es Andalucía, como el Levante de Cádiz. Un besito.